No sólo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Reflexión del Evangelio de hoy, con el Padre Teófilo Rodríguez. Paz y alegría, queridos hermanos y hermanas, sean todos bienvenidos a una reflexión más con la poderosa Palabra de Dios. Hoy es viernes 28 de enero. La iglesia celebra el testimonio de santidad de Santo Tomás de Aquino, presbítero y doctor de la iglesia. Nació en el castillo de Roscaseca, Italia, en el año 1225. Realiza espléndidamente el ideal dominicano contemplar y transmitir el fruto de la contemplación. Fue filósofo y teólogo, maestro de ambas disciplinas. Tuvo una capacidad inmensa para reflexionar, para enseñar y para escribir. Se entregó a la contemplación y a la oración y se sujetó a un reglamento inflexible para llegar a aquel que es la luz. Murió en el año de 1274. El evangelio que vamos a compartir hoy se toma de San Marco, capítulo 4, del 26 al 34. En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud. El reino de Dios se parece a lo que sucede cuando un hombre siembra la semilla en la tierra, que pasan las noches y los días, y sin que él sepa cómo, la semilla germina y crece. Y la tierra, por sí sola, va produciendo el fruto. Primero los tallos, luego las espigas, y después los granos, en las espigas. Y cuando ya están maduros los granos, el hombre echa mano de la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha. Les dijo también, ¿con qué compararemos el reino de Dios? ¿Con qué parábola lo podremos representar? Es como la semilla de mostaza, que cuando se siembra es la más pequeña de la semilla. Pero una vez sembrada, crece y se convierte en el mayor de los arbustos. Y echa ramas tan grandes que los pájaros pueden anidar a su sombra. Y con otras muchas parábolas, semejante les estuvo exponiendo su mensaje, de acuerdo con lo que ellos podían entender. Y no les hablaba sino en parábola. Pero a sus discípulos les explicaba todo en privado. Palabra del Señor. Meditemos y oremos. La parábola del grano de la mostaza, junto con la semilla que crece sola, la del sembrador y la de la levadura, es una de las parábolas de contraste, llamadas así porque muestran la expansión incontenible del reino hasta su plenitud esplendorosa. En desproporción evidente con sus comienzos humildes. Por eso la parábola del grano de mostaza, subraya el magnífico crecimiento del reino de Dios, en contraste con su principio casi irrisorio, simbolizado en la diminuta semilla de la mostaza, del tamaño de una cabeza de alfiler. Pero su insignificancia está operando ya el incontenible dinamismo expansivo que en sí mismo lleva el reino de Dios. Importa resaltar el detalle final de la parábola del grano de mostaza. Su planta puede alcanzar a orilla del mar de Galilea hasta los tres metros de altura, por lo cual se convierte en un arbusto tan frondoso que los pájaros pueden anidar en su rama. Esto apunta a la universalidad del reino de Dios y del evangelio que Cristo nos ha confiado, destinado a incorporar así todos los pueblos de la tierra y no solo al pueblo judío. Abrámonos a esta enseñanza que nos da el Señor en su propia palabra. Amado Señor, glorificado seas porque has inodado tu reino en el amor entre nosotros con los medios pobres que tú preferiste para tu obra, sin avasallamiento, impaciencia ni espectacularidad. Así nos has mostrado con tus palabras, con las parábolas, que la fuerza interior del reino no solo necesita servidores pobres e incondicionales, sino generosos para que puedas transformar vidas. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga y sigan pasando un feliz día.